Pero imagínate que ahora estamos con una persona que tiene mucha experiencia en algo, tiene mucho conocimiento sobre algo y tiene muy claro cuál es su objetivo, en qué plataformas quiere estar y demás, pero no sabe nada, 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 pero nada de marketing. Entonces no sé si le recomendarías empezar por un lanzamiento de semilla o tienes algún truquito ahí guardado. Mira, es que esto que has dicho, yo creo que está en el 99% de los casos. O sea, cuando yo creé la agencia Play, que es cuando hacemos todo el tema de lanzamiento, realmente fue por eso, porque hay personas que tienen un conocimiento bestial, que tienen una forma de llegar a comunidades y de generar autoridad que es bestial, pero no tienen ni idea del tema de marketing y ya no le hablemos de lanzamientos ni de qué está... Bueno, ya si hablamos de la parte técnica es como... Claro, hay muchos que al final se quedan en el camino y es una pena porque no dan ese pequeño paso, bueno, pequeño o gran paso, porque les da miedo todo lo que... Y es algo que es totalmente fuera de su conocimiento. Entonces cuando tenemos en este momento una persona que tiene, imagínate, vamos a poner un ejemplo claro, un coach que tiene su presencia de forma presencial, incluso está haciendo con todo esto de la pandemia, porque hay muchos que han empezado ahora a hacer sesiones online, tiene su página web, tiene sus redes, lo tiene todo esto, pero tú le dices un infoproducto y no tiene ni idea ni por dónde empezar, ni es consciente de lo que puede llegar a generar con un infoproducto y no le hablemos de estrategias de qué es el pixel de Facebook, no, y además no tienen que aprenderlo tampoco, a ver las cosas como son, no es necesario aprenderlo. Entonces ahí hay dos caminos, siempre tienes dos caminos y tienes que elegir. O bien, ¿quieres ser Juan Palomo? En plan, pues me formo en las tareas mínimas que necesito para llevar a cabo un infoproducto, poder lanzarlo, poder venderlo, poder crear toda la automatización, ¿no? Te formas y lo haces tú, con lo cual inviertes dinero menos, pero inviertes mucho tiempo, que al final tiempo es igual a dinero. O bien, inviertes más dinero y tienes a alguien que te lo haga, ya sea un freelance, ya sea una agencia o alguien en quien tú confíes, ¿no? Por Dios, cuidado con, es que mi primo, cuidado, ojo ahí, todo esto suele pasar, es que, uy, es que es muy caro, es que mi primo me va a hacer la página web, no hay problema, pero hay que tener conciencia entonces. Tienes que pensar en si tienes más tiempo para invertir o tienes más dinero para invertir. Y luego es, si quieres aprender o, mira, es que sé, que me voy a poner, lo voy a dejar, no voy a acabar el curso y al final me voy a quedar atrás. Entonces tenemos que ser sinceros. Total. Es que además pasa mucho, ¿eh? ¿Verdad? Tú no te has encontrado con gente que empieza un curso. Bueno, no pasa nada. Vamos a ser sinceros. Tú tienes la capacidad, no mental, sino que tienes la capacidad del tiempo de ponerte, aprender todo, implementarlo. La paciencia. Claro, sí, porque no es solo decir, venga, lo voy a hacer, sino que tienes que saber que te tiene que gustar un poco, porque vas a dedicarle mucho tiempo, tener el tiempo, tener las ganas. Es que no es solo decir, hala, hago un curso y ya está, no, no. La paciencia un rato, porque esto no funciona. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Yo ahora justamente, este miércoles, acabé una de las sesiones en directo con los alumnos que tengo de un programa que se llama Play Venden Automático, que tienen todo, cuando te digo todo, paso a paso, es todo, o sea, para que lo puedan hacer mis hijos. Toda la secuencia está pensada, ¿por qué? Porque trabajo con gente que no sabe del mundo tecnológico, ¿no? Entonces, tienen módulos específicos para, desde que empezamos con el marketing, hasta que instalamos los píxeles y hacemos métricas, pasando por las landings, por subir el producto a Hotmart, todo, absolutamente todo. Pues, en la última sesión, para hacerte una idea, eran cinco personas, porque este grupo lo hago limitado, ¿eh? Cinco personas. Tenían todas las sesiones, o sea, todas las lecciones paso a paso. Estuve cuatro horas, no es broma, ¿eh? Cuatro horas en directo para sacar el píxel de Facebook, instalar el píxel de Facebook en Hotmart, que es identificación y ya, instalarlo en WordPress, sacar el código de Google Analytics, o sea, de Google, instalarlo en WordPress y en Hotmart. Estuvimos cuatro horas. Madre mía. Es que esto se puede hacer bola, o sea, me lo creo, me lo creo perfectamente, porque se puede hacer bola, si nunca lo has visto, nunca has vivido con ello, es normal. Entonces, por eso hay que ser consciente de cuál es mi posición en el mundo de las tecnologías, qué paciencia tengo, tengo ganas, no tengo ganas, lo voy a hacer. Entonces, bueno, yo sé, me armo de paciencia para hacer cuatro horas para poder sacar dos píxeles, pero hay gente que no tiene por qué aprender eso. Entonces, bueno, tienes que diferenciar entre quiero aprender o voy a pagar. Entonces, en cuanto a lanzamientos, hombre, yo lo primero que haría es un semilla. Primero porque vas a testear cómo vas a estar tú en el mundo online, sobre todo si vienes del presencial o si empiezas una marca nueva. Y, aparte, porque puedes vender el producto sin llegar a crearlo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Yo cuando meto los cursos en Hotmart, lo que hacemos, o mis alumnos, que yo les digo, vamos a meter todos los infopuntos, los metemos en Hotmart. ¿Por qué? Porque me permite que cada módulo se abra en una fecha distinta. Con lo cual, si yo abro un módulo el día 1 de febrero y dentro de 15 días se va a abrir el segundo módulo, yo sé que tengo 15 días para grabar todo el contenido del siguiente módulo. Entonces, por eso para mí es muy cómodo subirlo a Hotmart y meter que se abra en goteo, que se vaya abriendo. Y, además, la persona se obliga a crear el curso y no procrastina tanto de ya lo grabaré porque sabes que a los 15 días lo tienes que entregar o a la semana, ¿no? Entonces, yo empezaría de esa forma. Lanzamiento semilla, ¿vale? Si ya tienes esos conocimientos, puedes tener esa audiencia. Vamos a testear a ver si se vende y cuándo se venda. A partir de ahí, pones una fecha de inicio. No es lo compro y accede, no. Es una fecha de inicio y a partir de ahí vas abriendo módulos. Y lo mínimo que yo recomiendo tener es cuando alguien compre, pues si va a entrar en la plataforma de Hotmart, por lo menos que tenga una bienvenida, unas instrucciones de cómo se va a realizar el curso, cuándo van a ser las sesiones. Un módulo mínimo del típico de bienvenida o empieza aquí. Y a partir de ahí, tú vas grabando. Yo para mí sería lo mejor para una persona que empieza en el sector.